Soy infeliz Porque sé que no me quieres Para qué más insistir Vive feliz, me ve Es el amor que te dedica Para siempre de sentir Soy infeliz Porque sé que no me quieres Pensás que ya voy a morir Que me sirva o no Tu trago, compañero Yo le pago Pa' calmarte este sufrir Vive feliz En tu mundo de ilusiones No penses más En tus amores y traiciones Soy infeliz Soy infeliz Porque sé que no me quieres Pensás que ya voy a morir Que me sirvan cuatro tragos Compañeros, yo le pago Pa' calmarte este sufrir Que me sirvan cuatro tragos